En medio de la asamblea de Camacol, el gremio de la construcción hizo un llamado para que se incluyan varios puntos en el plan de desarrollo, esto con el fin de mantener la dinámica del sector en los próximos años. La tramitología pasó de ser un problema marginal para convertirse en uno estructural para los constructores del país. La advertencia la hizo en Medellín Sandra Forero, presidente de Camacol. Tenemos 40 trámites mapeados, homologados, que nos generan 2.4 billones de pesos anuales, es lo que le cuesta al sector la ineficiencia en trámites, tenemos que mejorar eso. Otra preocupación tiene que ver con las licencias de construcción que se están otorgando en el país, pues el propio gremio dice que tienen múltiples interpretaciones y por ello se hace más complejo obtenerlas. Lo que tenemos es que hacer buenos planes de ordenamiento territorial, que nos den seguridad jurídica y con eso sí tener unas licencias que no tengan ninguna duda por una norma que se vuelve altísimamente interpretable. Trámites, seguridad jurídica, gestión del suelo y subsidios son los cuatro lunares que hoy tiene el sector. La idea es que queden resueltos en el plan de desarrollo para así poder lograr metas como la venta de 178 mil unidades este año, 6 mil más que en 2018. Pero se sigue valorizando, sin embargo los precios no han ido aumentando sino se han venido estabilizando. La meta del gobierno es habilitar unas 16 mil hectáreas para la construcción, el gremio pide que al menos sean 2 mil.